¿Cómo le va en este nuevo encuentro de Corrientes Coenbotá? Seguimos hablando de Brasford y hablamos de Cabaña Pilagá. Luego hablamos de cruzamientos con Sebastián López Valientes y seguimos hablando de Hereford, porque estos son los 100 años de la Asociación Hereford Argentina. Además, dos notas de interés para el productor. Esto en Corrientes Coenbotá, que siempre hay mucho más. La Cabaña Pilagá está radicada en Corrientes, en Mercedes Corrientes, donde tenemos todos los rodeos de cría. Luego hacemos la recría comercial en los campos en Santiago del Estero, que tiene la empresa, para salir a los distintos remates que tenemos en Mercedes, en Quimilí y en Corrientes Capital. Y donde salen todos los reproductores. Un remate en Mercedes, que paso paso el dato, el 9 de julio de este año, martes 9 de julio, fecha patria, pero se trabaja. Y el 13 de agosto en Quimilí, donde se reparten los reproductores para el NEA y para el NOA, prácticamente a todo el norte del país. Todo Brafor, últimamente hemos incorporado algo de Brangus, que la cabaña ya tenía más o menos adaptado el negocio del Brafor, y para agrandarnos hemos ido de a poco y estamos haciendo algo de Brangus. Pero bueno, históricamente la cabaña con más antigüedad en el mercado de Cabaña Pilagá, así que la incorporamos, la compramos en el 2013 a la firma Maffric de Brasil. Y desde ese entonces estamos en la dirección de la cabaña. Bueno, como miembro, primero como asociación, que somos criadores dentro de la asociación. En mi caso soy director de la asociación Brafor y tratamos de colaborar para que obviamente fluya el negocio. No han sido años muy tranquilos para la ganadería los que han pasado, pero siempre con la expectativa y siempre creemos que el plus que tiene la raza en todos los campos del NEA y del NOA, donde se va poblando, tiene su espacio. Creo que la Brafor ha ido cubriendo todo el norte junto con la Brangus, que somos hermanos en distintos colores, pero hemos cubierto muy bien la parte productiva de todos los campos del NOA y del NEA, que se fueron desarrollando a partir de... que se extendió la frontera agrícola a partir de los años 2000, se fueron poblando todos los campos y creo que el Brafor ocupa un lugar fundamental en eso y nosotros a través de nuestra cabaña aportamos la genética que nos eligen año a año y viendo los resultados porque los clientes vuelven y cada vez más la asociación va creciendo en cantidad de inscriptos y bueno, la demanda es importante, así que muy contento. El mercado interno en lo reproductivo, después tenemos un remate que es el esencial, que hacemos junto con la cabaña de Guasuncho y otras cabañas de Brangus y Brafor, que seguramente ahí están los más elite de la cabaña, que se portan a todos los países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, algo de Colombia y de México, en productos ya muy típicos, muy definidos en el caso de embriones, en exportación de embriones, pero sí, el 99% de todos los reproductores vivos quedan en el mercado interno. Creo que ilusionarnos es la palabra, porque hablábamos con vos previo a la entrevista, nos ilusionamos, creemos que vamos por el camino correcto, creo que hay un sinceramiento, nosotros donde producimos la competencia con la agricultura es importante y ha ocupado mucho más espacio del que tendría que haber ocupado la agricultura, no porque retrocedió la ganadería en términos económicos, pero creo que en base a un sinceramiento de un montón de factores, creo que la ganadería va a volver a ocupar siempre y cuando fluya el negocio de exportación, que eso era lo que más como productores pedíamos, porque no nos podíamos quedar puertas adentro. Si ello llegase a fluir, el productor siempre es optimista en eso e invierte, y cuando hay mercado y cuando hay previsibilidad, sin duda que el productor del sector vuelve a invertir. Lo que pasa es que tiene que tener las reglas claras y últimamente fuimos y vinimos, como bien lo sabrás, en los últimos 20 años en el país fuimos más para atrás que para adelante y nunca tuvimos un horizonte claro. Creo que si se cumplen todas estas cosas que se han anunciado y lo que tenemos la expectativa, creo que el sector ganadero va a ocupar un espacio y van a ser muy buenos negocios, siempre traccionando desde la parte final de la cadena, que es la exportación, donde hay previsibilidad y que se va a poder exportar. Creo que eso va a llegar a que el productor vea la importancia de la dualidad de la producción entre la agricultura y la ganadería, que es lo más importante que tenemos en nuestro país. El objetivo de esta charla era mostrar si los mercados empiezan a cambiar y podemos tener más apertura y tendríamos que incrementar el peso al destete, al peso de faena, perdón. Me parece que los cruzamientos es una herramienta que uno puede tener fácilmente cuando uno piensa o insemina con su rodeo madre, y que el repaso sea de otra raza, una segunda raza, sin tener que esperar a poder cambiar las madres que sean cruzas y después tener... Entonces de esta forma podemos en poco tiempo cambiar los biotipos que van a salir de establecimiento, donde podemos aspirar a tener mayores ganancias de peso, mayor peso de faena, sin afectar la calidad, y que la reposición siga siendo la raza madre que uno tiene. El día de mañana cambiamos las políticas o lo que sea, nosotros no perdimos el bagaje de madres adaptadas al sistema que uno tiene en cualquier sistema de la Argentina. El Hereford siempre fue el padre de los cruzamientos por la virtud que se vio frente a la madre Angus. Los terneros caretas siempre se supo de que eran mucho más pesados, nosotros en las evaluaciones que estamos haciendo sabemos que están alrededor de 15 o 20 kilos más al destete que un ternero negro. Y la verdad que es una ventaja que nosotros vemos en la zona, nosotros en el INTA lo utilizamos como herramienta, ya que una vez que la validamos o la testeamos en nuestro sistema productivo, vimos que es beneficioso y la mantenemos. Y esto nos impactó también en los pesos de faena, con lo cual nos permitió incrementar la rentabilidad, o la productividad del campo, del INTA, simplemente por tener repasos de una segunda raza. No tenemos desgraciadamente muchas zonas evaluadas, los cruzamientos yo creo que no, salvo algunos ambientes que pueden ser un poco más extremos, me parece que tener caretas o generar terneros careta se puede hacer y puede ser beneficioso, para eso también tenemos las evaluaciones genéticas que tienen la Jerefor, donde nosotros con estudios, con la asociación, validamos esa información, con lo cual nos podemos permitir, si hay alguna característica que nosotros tenemos que cuidar, como puede ser un peso al nacer, por algún tipo de problema, porque las madres no tienen el estado nutricional que uno quisiera, podemos controlar ese peso, y la verdad que yo me animo a decir de que hoy en día, este tipo de cruzamiento que son dos razas británicas, o sea que no esperaría un crecimiento excesivo de los animales, me animo a recomendarla en cualquier zona. Horacio Rodríguez Egaña invita a su remate aniversario y 40 por internet, el viernes 5 de abril, después de almuerzo en el Hotel Arena de Federación, suspendido en su momento por la pandemia, se reciben consignaciones, los esperamos, informes 0377-4467-282. Colombo y Colombo, Daniel Romero, representante oficial en el NEA, comercialización de Hacienda Gorda, Invernada, Cría y Campos, presentes en el mercado agroganadero, con nuestro sistema Pago Express, realizar tus transacciones es rápido y seguro, remates televisados, Rosgan, operaciones particulares de Hacienda, Daniel Romero, 3794-016-312, 3773-540-739. Colombo y Colombo, generando negocios ganaderos. Profit, conocer con exactitud, es formular con precisión. Copra, sociedad anónima, está segura, y creyendo en los valores más genuinos, la agricultura y ganadería. Copra, sociedad anónima, garantía de confianza. liderando el mercado del arroz, y la ganadería del país. Creo que es muy importante aclarar, que lo que estamos festejando, es el centenario como institución, no el centenario como raza. O sea, la raza ya tiene el país cerca de 170 años, pero la asociación se formó, se institucionalizó, firmó su primer estatuto, el 3 de noviembre del año 1924. Así que decidimos que, bueno, era un muy buen momento para pensar la asociación, para celebrar este evento. Realmente, bueno, capaz que en la ganadería o en el campo estamos acostumbrados a que las instituciones duren, que Shorton, festejando los 200 años de su ingreso como raza, pero también como institución está en tiempos muy largos, y que las asociaciones nuevas, criollos también festejó los 100 años, ¿no? O sea, que realmente, si lo miramos del sector, parecería algo normal, pero cuando uno lo mira de Argentina, o de que son la duración de las instituciones, 100 años es mucho tiempo. Entonces, vimos que era realmente la ocasión de celebrar y festejar. Vamos a concatenar un montón de eventos en los cuales, lo primero es seguir hablando, son 100 años, es un centenario. Entonces, vamos a usar la palabra centenario en muchos eventos para resaltar esta permanencia en el tiempo. Y lo que vamos a tener como evento culmite va a ser una gran exposición en Palermo del 11 al 14 de septiembre, exclusiva de la raza Jerez, fueron en el predio ferial, con puro registrado, con pedigree, y donde el lema para ello es en el 2024 la nacional es la exposición del centenario. O sea, no vamos a tener la nacional interior si vamos a traer a todos los criadores del país, porque también hay mucho compromiso la gente de la Patagonia, pese a que, bueno, están un poco en una obligación de venta, pues no podrían volver, pero comprometidos a acompañarnos en hacer este gran evento que, bueno, va a tener lugar en el predio y esperamos a muchísima gente. Esto, bueno, va un poco en el contexto de las exposiciones nacionales, que a diferencia de Palermo y Otoño, las otras dos exposiciones importantísimas de la asociación, la exposición nacional siempre tiene un altísimo porcentaje de animales a venta, ya es en la época de entrar a los servicios, es posterior o simultánea con los remates. Así que estamos buscando hacer un evento de altísimo impacto, creo que, bueno, sin desmerecer a nadie, pero volver a tener a alguien como Jack Ward, el criador americano, presidente de la Jerez foramericana, jurado internacional, nos va a venir a jurar acá en Palermo, en el Centenario, volverá Santiago Bordaberri, Javier Escurra, que juró la exposición nacional. Así que realmente pusimos un foco muy fuerte en la elección de jurados con experiencia, con renombre y además con una fuerte identificación con la raza Jerez for. Eso nos pareció muy importante resaltar para esta ocasión tan especial donde a veces se hace difícil porque los propios criadores somos jurados, somos expositores, entonces complica y acá hicimos realmente una idea de conseguir un fuerte, una fuerte búsqueda en gente de alto renombre y de alto impacto. Sí, la agenda va a demandar mucho tiempo, bueno, es una agenda en la que ya está trabajando, bueno, estamos trabajando en un rediseño de la marca, vemos acá en el fondo un poco el logo que nos va a identificar durante, pero también aclarar que esto va a ser una transición, esto de 100 años es una transición y lo que vamos a hacer es relanzar toda la marca con logos nuevos para el futuro, es decir, acá vamos a hacer como un camino de transición y estamos reforzando también mucho el concepto del sin fronteras, realmente nos pareció interesante trabajar con eso, siempre hablamos de la raza sin fronteras, pero estamos viendo expandir mucho eso, entonces un pasado sin fronteras, una mansedumbre sin fronteras, un futuro sin fronteras, realmente trabajando con eso y cómo vamos a buscar que esto sea, como decimos, no 100 años, no el festejo de los 100 años, sino la preparación por los próximos 100 años, por eso el logo este que estamos hablando este lema, 100 años sin fronteras, no terminamos acá, seguimos para el más allá, vamos por el segundo centenario, exactamente. Tenemos por suerte mucho más que 5 o 6, pero te voy a nombrar las principales, en este momento se está desarrollando en Córdoba la gira por centro oeste, donde visitamos 6 cabañas de Córdoba y una de San Luis, ahí tenemos presencia no solamente de creadores argentinos, sino tenemos la suerte que nos tengan acompañados uruguayos, peruanos, colombianos y brasileros, con lo cual más que nunca el eslogan nuestro de la raza sin fronteras se está siendo presente ahí. Continuamos el mes que viene en abril con la segunda gira patagónica por Esquel y Bariloche, vamos a visitar rodeos importantes como los de Leleque, Murmullo, San Ramón, vamos a ver nuevas experiencias en recría, en alimentación de recría que está haciendo el INTA de Esquel y vamos a visitar a la escuela agrotécnica. Después tenemos nuestra exposición de otoño en Tandil el 30 de mayo, vamos a tener el 11 de septiembre el Centenario Jereford que es la tradicional nacional, pero este año se va a llamar Centenario donde también ahí rompemos las fronteras porque ya tenemos confirmada la presencia de asociaciones hermanas de otros países que van a venir para festejar con nosotros y salir a recorrer también estancias y rodeos por la provincia de Buenos Aires. El 11 de septiembre entonces es esa cita en Palermo y una semana después vamos a estar en Conesa con la nacional patagónica. Esos son los hitos más importantes en el medio todo lo que puedas imaginar como charlas difusión y sobre todo acercándonos a los jóvenes a través de charlas que estamos dándonos en las universidades. La raza tiene 170 años y la asociación el 3 de noviembre de 1924 se fundó con lo cual estamos en los 100 años de la asociación y a nosotros nos toca la responsabilidad que tenga 100 años más. Ahí estaremos por lo menos en las fotos cuando se recuerde estos primeros 100 años. Colombo y Colombo Daniel Romero representante oficial en el NEA comercialización de Hacienda Gorda Invernada Cría y Campos presentes en el mercado agroganadero con nuestro sistema Pago Express realizar tus transacciones es rápido y seguro Remates televisados Rosgan Operaciones particulares de Hacienda Daniel Romero 3794 016 312 3773 540 739 Colombo y Colombo generando negocios ganaderos Horacio Horacio Rodríguez Segaña invita a su remate aniversario y 40 por internet el viernes 5 de abril después de almuerzo en el hotel Arena de Federación suspendido en su momento por la pandemia se reciben consignaciones los esperamos informes 0377 4467 282 Profit conocer con exactitud es formular con precisión Sí, básicamente para hacer de toda una charla una pastillita te diría mercado internacional en recuperación exportaciones argentinas liberadas de todo tipo de restricción es decir que ahora la Argentina independientemente de otras cuestiones tiene volver tiene posibilidad de volver al mundo de manera mucho más competitiva oferta para el año 2024 muy alicaída respecto de la que tuvimos el año pasado porque iniciamos el ciclo de retención o recuperación de rodeos que implica claramente menos oferta en las primeras etapas un consumo interno muy afectado muy alicaído que seguramente va a caer en participación de la oferta en manos de la exportación que ha recuperado competitividad un futuro francamente alentador para recuperar otra vez rodeos y para reiniciar procesos de recría e invernadas pastoriles la cría va a tener un año francamente espectacular por el valor tanto de su ternero como de sus animales de rechazo vaca o toro y simplemente marqué una luz amarilla para el feedlot no tanto porque los alimentos no estén accesibles porque ahora con esta cosecha si lo estarán y seguramente con los bajos valores internacionales van a tener un costo de alimento relativamente bajo pero digamos mi alerta fue esperen una relación de precios entre el ternero y el gordo que tenés que sacar que puede superar 1.25 1.30 y cuando uno llega a esos niveles de relaciones el margen que puede esperar del feedlot se achica significativamente sí básicamente el primero de enero del 2025 de acá a menos de 10 meses Europa exige que para poder ingresar en el caso nuestro carne y cuero bovino tengas que probar a través de sistemas de trazabilidad animal y ambiental que los animales que dieron origen a ese producto no provienen grandes campos que hayan sido deforestados en los últimos tres años es decir a partir del primero de enero razón por la cual digamos hay una fuerte controversia hay mucha discusión mucho debate pero claramente si Europa no corre ese plazo de acá a 10 meses el que no cumpla con esa requisitoria no va a poder ingresar con sus productos de forma tal que yo diría en ese aspecto más allá del debate y la pelea hacer los deberes la Argentina tiene grandes chances de contar con esa información tiene que agruparla tiene que ordenarse y ponerla a disposición veo digamos más que problemas oportunidades si dejamos de perder el tiempo en debates que no nos llevan a ningún lugar muy activos especialmente bueno hoy tenemos una jornada muy intensa empezamos con Brangus con ahora Brangus que tuvimos diferentes charlas para compartir con el productor agropecuario y sus asesores así que este es un lugar que tenemos de encuentro para justamente transmitirles un poco la realidad pero también contarles de nosotros principalmente vamos a anunciar el lanzamiento de una vacuna nueva que va a estar enfocada para terneros jóvenes para los síndromes respiratorio y de querato conjuntivitis una vacuna combinada y bueno estamos difundiendo mucho eso y también difundiendo estas vinculaciones que tenemos por ejemplo con Brangus de trabajo conjunto todo el año para difundir la importancia del diagnóstico porque ahora tenemos una alianza estratégica con Laboratorio Azul Diagnóstico de veterinaria y estamos haciendo una alianza estratégica que nos complementa la importancia del diagnóstico y la prevención para armar planes sanitarios preventivos estratégicos así que esa es gran parte del porqué de nuestra presencia este año en Espoagro y redundamos mucho en lo que es la importancia de la prevención para evitar primero que se enfermen nuestros animales que en realidad si le tenemos amor hay que darle una buena protección ¿no? y existen las herramientas para darle una protección que no se enfermen ni hablar que se mueran porque se pueden prevenir y también esto de la unión y la importancia del diagnóstico y no solamente en lo predial Biogénesis Bagot tiene una fuerte incidencia en lo que es el estatus sanitario país nosotros somos banco de antígenos no solo de Argentina sino de otros países del mundo que han contratado los servicios por la experiencia que tenemos en eso para la fabricación y ser depositarios de antígenos de esos países ante la aparición de emergencias sanitarias así que por ahí transmitirlo porque es tecnología es recursos humanos y personas capacitadas argentinos ni hablar del trabajo que hace Senasa e INTA que es fantástico y eso es lo que nos consolida como país ¿qué es lo que nos consolida? el nombre es Fans de la Carne una pasión argentina nombre completo segunda edición el año pasado creo que fue un éxito mil colegios hicieron la consulta cien trabajos presentados el ganador una escuelita de Jujuy este año renovamos la difusión la realización del concurso este concurso tiene como objetivo difundir los contenidos desarrollados y disponibles para todos los alumnos y material para docente para dar esas clases por supuesto que en el trabajo le pedimos que investiguen que busquen porque es parte de la aventura del concurso los premios son hay un premio principal y un segundo premio para cada provincia del país y hay un premio nacional todos los chicos ganadores van a recibir mochilas con útiles escolares el docente una computadora personal el docente tutor una estatuilla para el colegio y el gran ganador participa de un viaje educativo en la ciudad de Buenos Aires y es del interior con visita a la exposición de Palermo en el mes de julio y por supuesto Casa Rosa Ada Catedral Cabildo algunos estadios de fútbol que no vamos a mencionar pero que se llevan un lindo recuerdo así que yo creo que es una muy buena iniciativa este año nos enteramos nosotros lo empezamos a trabajar en el 22 y en Estados Unidos está en marcha algo similar que comenzaron en el 23 no nos vamos a ser los padres de la idea pero nos reconforta saber que en otros lugares trabajan de manera similar a las que estamos haciendo acá lo vamos a difundir en todas las redes sociales todas las bases y condiciones están en la página web www.ipsba.com.ar pueden participar último grado del primario primer año del secundario está dirigido entre 10 y 14 años si queremos poner un target de edad bajan el formulario se inscriben requisito que haya un docente tutor después cada colegio tiene su su reglamento ellos verán cómo consiguen las autorizaciones y envían el trabajo que consiste en un video de no más de 5 minutos obviamente hablando sobre la carne vacuna bueno tenemos un jurado conformado con distintos representantes de las entidades que conforman la comisión de promoción interna nos ayuda el staff del instituto y probablemente este año tengamos algunos invitados especiales que lo vamos a dar a conocer oportunamente no las inscripciones ya están abiertas hasta creo que la fecha máxima de presentación es fines de mayo pero que no se duerman porque después hay que evaluar todos los concursos elegir los ganadores y hacer la entrega del premio para julio bien amigos llegamos hasta el final nos encontramos la próxima semana con mucho más corriente de escoba en batata entonces muchas gracias Chau 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 Chau